Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Aurora, que es la culpable. Gracias a toda la directiva de H&M y gracias a todos por participar. Es un gusto compartir con ustedes un tema que a mí particularmente me apasiona, que es el tema del perdón. Soy psicoterapeuta desde hace ya, creo que desde el 2005 me titulé como psicoterapeuta humanista en el 2005 y a los cinco años de haberme titulado, pues conocí FT. Conocí FT. No fue por accidente, fue por salud. Por salud llegué a conocer FT. Yo estudié FT en España. Ahí hice los tres grados. Cuatro. Yo hice cuatro grados. Y luego, bueno, lo repetí con Aurora porque no tenía nada que ver lo que yo había estudiado en España con lo que se mira con Aurora. Así que, pero hoy en realidad no voy a trabajar con EFT porque el tema lo voy a enrolar con otra de las cosas que tanto me apasionan. Hay tres cosas en la vida que me apasionan un montón y es enseñar, ser profesora. Me apasiona acompañar y empoderar a otras personas. Y me apasiona un montón la meditación porque han sido como mis pilares, mis pilares en la vida. Entonces pues bueno, vamos a empezar con el tema. El tema es el perdón. Entonces voy a compartirles pantalla. Ahí está. Bueno, el tema es un gran regalo. El perdón como un gran regalo. Para hablar del perdón necesitamos hablar qué es el perdón. Y yo he encontrado tres perspectivas de tres autores que me gustan mucho. uno que es de Jampolsky. Jampolsky dice, desde la perspectiva del amor, perdonar es la voluntad de liberarse del doloroso pasado. Es la decisión de no seguir sufriendo, de curar el alma y el corazón. Es la decisión de no seguir concediendo valor al odio o a la ira. Es el camino para llegar a la paz y a la felicidad internas. El camino que nos conduce al alma. Perdonar es un regalo beneficio y beneficio que nos hacemos a nosotros mismos. Y no necesariamente al ofensor. No cambia el pasado, pero sí nuestro presente y nos da posibilidades de un futuro mejor. Seguramente que todos hemos tenido la experiencia. Yo la he tenido. De decir que no perdonamos. No queremos perdonar porque creemos que el beneficiado va a ser el otro. El ofensor. Y entonces decidimos no perdonar. Porque no sabemos el beneficio que tenemos muchas veces. Y luego cuántas veces hemos dicho, yo perdono, pero no olvido. Y además es verdad. Es verdad porque perdonar no significa olvidar. Perdonamos y nunca olvidamos. Es así. Pero también es cierto que el perdón no nos cambia. No nos cambia el pasado. Ese es el gran regalo del perdón. Hay un concepto del perdón desde el curso de milagros que me encantó. Me gustó muchísimo. Está en la lección 122 que dice, ¿qué podrías desear que no te otorgue el perdón? ¿Deseas paz? ¿Deseas felicidad? ¿Serenidad de espíritu? ¿Certeza en tus propósitos y una sensación de valor y belleza que trasciendan al mundo? ¿Deseas gozar siempre de cuidados y de seguridad? ¿Así como de la calidez que ofrece una protección pura? ¿Deseas una quietud imperturbable? ¿Una suavidad que no pueda ser lastimada? ¿Una comodidad profundamente perdurable? ¿Y un descanso tan perfecto que no pueda ser interrumpido? Todo esto nos ofrece el perdón y aún más. Brilla en tus ojos al despertar y te llena de dicha al comenzar el día. Acaricia tu frente mientras duermes y descansa sobre tus párpados para que no tengas sueños de temores y demonios, malicia y agresión. Y cuando vuelves a despertar, te brinda otro día de paz y felicidad. Todo esto te ofrece el perdón y aún más. Sin embargo, para hablar del perdón necesitamos hablar del ego. Para hablar del perdón necesitamos hacer una confrontación entre el amor y el ego. Y el ego tiene algunos mensajes. El ego, dicen algunos autores, que vive en el pasado y en el futuro. El ego no conoce el presente. Y el ego nos dice, actúas bien castigando. Está bien que castigues. Así te sientes seguro. Dejar de demostrar es seguro. El ego tiene un sistema de creencias evidentemente basado en el pasado y basado en el futuro. Y nos quedamos anclados en el pasado. Por eso a veces no podemos perdonar. Porque le estamos haciendo caso al ego. Porque le estamos haciendo caso, como yo a veces le decía a mis estudiantes, el ego aquí es como un grillo, como un grillo dentro de nosotros que nos está dando información. Y nosotros le estamos haciendo caso. No es el grillito cantor. No, este es otro grillo. Un grillo que nos hace un ruido dentro, pero que está insistiendo en que no perdonemos. El ego es un maravilloso predicador. Está constantemente dándonos sermones. Está totalmente sermoneándonos. Todo el tiempo nos está sermoneándonos. El ego nos da instrucciones. Porque es un excelente profesor. El ego nos pide que estemos a la defensiva. Porque eso nos hace sentir seguros. Porque estar a la defensiva nos permite ponernos una excelente máscara para no perdonar. Para no sentirnos débiles. El ego tiene algunas prioridades. Las prioridades del ego son el miedo. No perdonamos porque tenemos miedo. Otra de las prioridades del ego es el conflicto. Entre más conflictuados estemos, el ego está más feliz con nosotros. Por tanto, siempre que no perdonamos, siempre que creamos un conflicto, el ego está encantado con nosotros. Otra de las prioridades del ego es la indiferencia. Es la infelicidad. Y siempre va a tener una visión rencorosa. Porque actúa desde el rencor, porque actúa desde el odio, porque actúa desde el desamor, porque actúa desde el enojo, porque actúa desde el rencor. El ego tiene algunos razonamientos que no nos permiten perdonar. Y creo que a todos, por lo menos yo, me identifiqué con varios de los razonamientos de mi propio ego. Y uno de los razonamientos es, esa persona te hirió y merece tu castigo, merece tu desprecio, merece tu odio. Y entonces dejamos de perdonar, porque hay una parte nuestra lastimada, herida, que nos dice que hay que hacer sentir mal al otro, que está bien hacer sentir mal al otro. Está bien lastimar al otro, porque él también nos lastimó. Si él fue culpable de lastimarnos, pues ahora hay que regresarle, hay que regresarle el golpe en la mejilla. Ey, no seas tonto. Si perdonas a esa persona, te hará nuevamente daño. Y no la podemos perdonar. No la podemos perdonar. Porque tenemos miedo de que esa persona nos vuelva a hacer daño. Y porque nadie queremos ser tontos. Por tanto, no queremos perdonar. Cuidado, eres una persona muy débil si perdonas. Te conviene estar fuerte. Aparentemente fuerte. Por tanto, sacar las uñas. Enfádate. Moléstate. Grita. Grita. A ese que no quieres perdonar. Porque eso te hace sentir fuerte. Porque eso te hace sentir fuerte, aparentemente. Perdonar significa ceder la razón. Y yo no quiero darle la razón. Yo no quiero darle la razón al ofensor. Quiero que se sienta mal, igual como él me hizo sentir a mí. Y hacemos todo para ofenderlo. Y hacemos todo para hacerle daño. Pero nos estamos haciendo daño también a nosotros mismos. Otro de los razonamientos para no perdonar. Solo con una mínima autoestima puedes perdonar. Aunque solo sea un perdón a medias. Porque sí, como que hay un airecito de, sí, si tienes un poco de autoestima puedes perdonar. Pero solo a medias, ¿eh? No perdones totalmente. Si no concedes tu perdón, seguirás teniendo el poder de quien te hirió. Y está bien tener el poder. Eso es el razonamiento del ego. Es estúpido perdonar a los que te hieren. ¿Cómo? O lo dicen las escrituras, ¿no? Las sagradas escrituras. Dicen, bueno, si te dan en la mejilla izquierda, con la derecha. Venga, entonces es estúpido perdonar. Ponte para que te lastimen. Cuidado, yo no me meto con la religión católica. Tengo algunas cosas que cuestionar a la religión católica. Porque yo no estoy de acuerdo en poner la mejilla para que me lastimen. Después de que ya me lastimaron. Si perdonas a alguien, puede pensar que estás de acuerdo con lo que hizo. O que dejó de hacer. Perdonar es condonar el mal comportamiento. Es premiar el mal comportamiento. Por tanto, no puedo perdonar. No me puedo permitir el lujo porque perdonar es un lujo. Si no te queda otro remedio, perdona. Pero a medias. A medias. No por completo. No se te ocurra perdonar. Si la culpa es del otro, ¿por qué tengo que perdonarle? Yo no fue el que hizo el daño. Fue el otro el que me hizo el daño. Si perdonas, no eres mejor que el culpable. Posiblemente tú creas que eres mejor si no perdonas. Porque apareces como el fuerte. Nada de lo que yo haga puede corregir lo que hice. Y eso es verdad. Que cuando nosotros perdonamos, no significa que corregimos el daño. No. El daño posiblemente no lo corrijamos. Hay investigaciones que tienen que ver con el perdón y con la salud. Muchísimos años se ha investigado sobre el daño que nos causa físicamente y espiritualmente el no perdonar. Estoy hablando desde la perspectiva del perdón, desde la psicoterapia tradicional. No desde la religión. Hay estudios, hay pruebas, hay libros, hay autores. Muchos en inglés. Lo menciona Rosa Argentina Rivas en uno de sus libros que habla sobre el perdón. Dice que la gran mayoría de los problemas de salud que tenemos los seres humanos se generan debido a la falta de perdón. Al rencor, al odio, al miedo. Incluso hay algunos autores que ponen unos asteriscos y dicen incluso el cáncer. El cáncer puede ser originado por el rencor. Y yo no lo dudo porque yo misma lo he experimentado. Si no cáncer por fortuna, otras cosas sí. Entonces sé muy bien de lo que hablo. El perdón o no perdonar ejerce ciertas ganancias secundarias en nosotros. Creemos que podemos ganar si no perdonamos. Una de las ganancias secundarias es Si perdonas, es indispensable para que la salud, es para la salud. Porque entonces nos negamos, nos negamos a la salud. Esa es una idea errónea que tenemos. Si pudieras perdonar, es indispensable para la salud. Y no es un beneficio para los demás. Una ganancia secundaria es perdonar o no perdonar. Es dominio. Es tener el poder. Es ejercer el poder. Esa es una aparente ganancia secundaria. Y si me da poder, no quiero perdonar. Porque erróneamente creo que gano más. No perdonando que perdonando. Otra de las ganancias es hacer que los otros se sientan culpables. Oye, qué rico. Qué rico que sea el otro. Si el otro me hizo daño. Si el otro me hizo daño, mira qué bien. Que a él le vaya mal. Mira qué bien que la esté pasando muy mal. Mira qué bien que se está divorciando. Igual que yo. Mira qué bien todo lo que le está pasando se lo merece. Otra de las ganancias secundarias. Afirmar que tengo razón. No perdonar me hace sentir afirmación. Es sentir, mira, si yo te perdono, el otro va a pensar que no tengo razón. Y va a tener la oportunidad de seguirme ofendiendo. De seguirme haciendo daño. No perdonar ganamos fuerza. Fuerza. Porque entonces no nos mostramos. Porque no somos nosotros. No podemos mostrar nuestras emociones. No podemos sentirnos débiles. No podemos sentir dolor. No. Es muchísimo mejor sentir rabia. Y sentir como que estamos fuertes. Como que no pasa nada. No perdonar ganamos esa sensación de aferrarnos a una relación. Y no enfrentar la soledad. Porque es verdad. Podemos tener muchos problemas con parejas, con antiguas parejas. Pero no les perdonamos porque es una manera de estar cerca. Es una manera de no sentirnos solos. Porque ahí está el vínculo. Ahí seguimos. Ahí seguimos atados. Y hay una más. Una siguiente ganancia. Hacernos las víctimas. Y evadir nuestra propia responsabilidad. Y el ego nos hace entender que podemos disfrutar de ser víctimas. La única manera de podernos perdonar es cambiando nuestro sistema de creencias. Llámese a través de apoyo psicoterapéutico. Tradicional, como cada uno le guste. Pero muchas veces estar estancados en la falta de perdón. No lo podemos hacer solos. No siempre lo podemos hacer solos. A veces necesitamos que nos tienta la mano y que nos ayude. Y ante todo esto, yo les hago una pregunta. ¿Y qué tal si nos perdonamos? ¿Y qué tal si hoy ocurre el milagro del perdón? Porque los milagros ocurren. ¿Y qué tal si hoy elijo perdonarme a mí? ¿O elijo perdonar a alguien más? Voy a parar un momento. Antes de continuar. Por si hay algún comentario hasta ahora. Esperanza, ¿puede cerrar un micrófono de Miriam? Miriam. Si tú abres la pantalla al lado. Sí, aquí la tengo ya. Tierra, por favor. Gracias. Gracias, Aurora. Entonces, no sé si allí alguien tenga algún comentario que hacer. Si no hay comentario, yo continúo. Es que en realidad el tema no tiene mucho comentario. El tema es, ¿o ocurre el milagro o no ocurre el milagro? Es así. Es así. Porque, como decir, cada quien sabemos si estamos estancados en el pasado, si estamos atorados. O si ya con todas estas sesiones que hemos tenido con H&M, que nos han hecho el favor de regalarnos. Yo creo que muchos hemos salido un poco del bache. Hemos salido un poco de esas historias del pasado. A ver, aquí hay alguien que dice, estoy de acuerdo con no poner el otro lado de la cara para ser golpeada. Con todo respeto, si hay alguno, no quiero ofender ni lastimar a alguien. Yo no estoy de acuerdo. Solo es una opinión. Solo es una opinión. Yo no quiero poner la cara cuando alguien me lastima y poner la cara en otro sitio para que me lastimen. También estoy de acuerdo contigo, a la persona que no tiene nombre. Doris dice, darme cuenta de los motivos de no perdón es muy fuerte y muy interesante. No lo había visto. No perdonar por retener. Sí, sí, es muy duro. Es muy duro saber que a veces no queremos perdonar. Porque queremos retener a alguien. Queremos retener a alguien que nos ha hecho daño, pero en el fondo decimos, bueno, pues si yo perdono, me alejo definitivamente. Termina esa relación por completo. Y yo no quiero. Yo no quiero porque me da miedo la soledad. Porque me da miedo mirar hacia atrás. Porque me da miedo entrar adentro de mí. Marieta dice, el perdón te libera y te entrega paz. Ahora mismo lo vamos a comprobar. El perdón nos libera. Yo creo que todo lo que estamos aquí, hemos tenido historias, hemos tenido historias, que nos ha costado mucho trabajo perdonar. Y algunas quizá las tenemos guardadas en el tintero. Las tenemos guardadas en el tintero porque nos duelen. Y porque no ha llegado el momento, porque no ha llegado el momento para perdonar. Pero el cuerpo es tan sabio que el cuerpo tiene su momento. Quizá para muchos de los que estamos aquí, hoy es el día. Hoy es el día. Ya veremos. Andrea Mendoza dice, hoy yo decido perdonarme porque sé que me estoy dañando. Al final las cosas no van a cambiar. De acuerdo Andrea, estoy de acuerdo. No es fácil perdonar. No es fácil perdonar. Hay muchos autores, especialmente autores de la psicoterapia tradicional más antigua. Dicen que la psicoterapia, ¿cómo se dice? El perdón es un proceso. Es un proceso y puede ser largo. No sabemos qué tan largo para algunos, a lo mejor, y puede ser el día. Pero para otros quizá necesitan mucho tiempo para perdonar. No solo porque no han perdonado a una persona, sino porque tienen una gran historia de pasado que no han perdonado. Y que no nos hemos perdonado. Yo creo que es el momento. A ver, alguien aquí dice, detrás del perdón se esconde el orgullo. Sí, Orlando, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Por eso el ego hay en una parte que nos dice, oye, es que no perdones. Porque si tú perdonas, vas a ser débil. Te vas a mirar débil. ¿Y no? El perdón, el perdón me quita las máscaras. El perdón me debilita. Me debilita en el sentido de decir, esta soy yo. Esta soy la verdad. Entonces, cuando tú dices, es que detrás del perdón se esconde el orgullo. Se esconde una persona que siente que le duele, que se pone triste, pero que no quiere mostrarlo. Porque su ego, su ego, nuestro ego, nos dice, hey, peligras, peligras. No, tranquilo. Así quédate. Está bien. Está bien. Siéntete fuerte. Siéntete así, ¿no? Empoderado. ¿Por qué? Porque el ego cree, como solamente vive en el pasado y en el futuro, que estás bien en el presente. Elda dice, el perdonar es de sabios. Pues, ¿qué creen? Que aquí habemos puros sabios. Que hoy en esta sesión todos los que estamos aquí somos sabios. Yo estoy segura que cuando termine la sesión, todos se van a dar cuenta que pudieron perdonar. Se pudieron perdonar o pudieron perdonar a alguien. Yo no quiero que elijan un caso que sea difícil. No. Elijan, empiecen por algo simple. Ahora mismo yo les voy a ayudar y vamos a perdonar juntos. Noem dice, perdonar te libera de muchas cosas. Te da tranquilidad y te da paz. ¿Cuánta razón hay de perdonar? Estoy de acuerdo. Sí, también yo. Porque también lo he experimentado. Porque también he experimentado que perdonar me libera. Y que guardar rencor me enferma. Doris, si activas tu micro, no sé si hay alguna pregunta. ¿Levantaste tu mano, Doris? Sí, disculpa. Es que se queda pegado y no me deja chatear. Era para mencionar lo que el pecado, o sea, que cuesta como a veces diferenciar el perdonar a medias. Que a veces uno dice, no, sí perdono, pero te quedan ciertas cosas y a veces dice, no, es que perdoné y tratas de sacarlo y al final no es cierto. Sí, claro, porque eso es cuando estamos diciendo que nuestras voces internas nos protegen y dicen, no, es que si perdonas te puedes sentir débil, puedes sentirte frágil. Entonces, mejor no perdones. Por eso, uno de los mensajes, uno de los razonamientos del perdón dice, está bien, si quieres, si quieres, o intenta algo, intenta algo con el perdón. Eso es cuando hablamos, Doris, del perdón a medias. Perdona, pero no por completo, porque hay algo todavía, algo del pasado en el que estoy un poco enganchada. Y es que siempre, siempre estamos dándole a la loca de la casa, ¿no? A la loca de la casa. La cabeza está siempre dándole vueltas. Y entonces, pues pensando, ¿qué no perdonar? Pensando todo lo que nos hicieron para no perdonar. Aquí hay otro comentario que dice, cuando Jesucristo dijo que si te golpean una mejilla, pongas la otra, se refería a que si alguien te ofende, tú bendigas. Mira, eso me gusta, me gusta mucho más. Pero desafortunadamente a veces lo entendemos de una forma textual. Que decimos, sí, bueno, está bien, pues entonces yo pongo la otra. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Si la percepción, o digamos el mensaje religioso, el mensaje religioso es, si alguien te ofende, tú bendícelo. Está bien. A lo mejor yo, yo pensaría que si alguien te ofende, perdónalo. Porque perdonar es bendecir, o bendecir es perdonar. Y eso nos va a hacer sentir libres. Alguien más dice, nunca había reflexionado con, yo perdono pero no olvido. Entonces no perdoné. No, cuidado. Podemos perdonar aunque no olvidemos. ¿Vale? Es coordinación, no sé cuál es tu nombre, pero perdonar, sí puedes perdonar totalmente, sin necesidad de olvidar. Porque no se olvida lo que nos hacen. Pero ya no, ya no hay carga emocional. Ya no hay sufrimiento. Ya no hay dolor. Ya no hay rencor. Ya no hay sed de venganza. Eso es perdonar. Evita. Fácil es decirlo, pero sentirlo para mí es difícil. Sí, ahora es el momento. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No es fácil perdonar. Pero podemos empezar. Por eso podemos pensar que qué tal si lo intentamos. Qué tal si lo intentamos. Podríamos hacerlo. Qué tal que ocurra el milagro. Perdonar es una elección. Sí. Nadie te puede obligar a perdonar. Y al final yo elijo. Si elijo liberarme, quiero perdonar. Si elijo sanar, perdono. Si elijo estar en paz, perdono. Porque no estoy beneficiando a nadie. No, es que de verdad. Con el perdón, la primera beneficiada o el primero beneficiado soy yo. Yo soy el que se beneficia. Yo soy la que se beneficia. Y muchas veces no perdonamos porque creemos que estamos beneficiando al otro. Al enemigo. Al ofensor. Y entonces, a ver, vamos a ver. Hay otros comentarios más. Dice, no perdono porque volverá a dañarme. Entiendo que es eso. Y yo quiero perdonar realmente. Quiero, pero me aterra que volver a sentir ese dolor, volver a sentir ese dolor profundo de mi niña herida. Sí. Estoy de acuerdo. Nos aterra porque nuestra niña, porque nuestro pasado no está sano. Por eso digo que cuando, cuando tenemos un proceso complicado, no vayamos solos por la vida. No vayamos solos por la vida. Busquemos ayuda. Busquemos ayuda. Porque a veces necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien nos tome de la mano con mucho amor y que nos acompañe a perdonar. Muchos creen en ojo por ojo. Si es mejor, perdona con la otra mejilla. Soy Marilyn. Este trabajo es personal y muy importante para mí. no juzgar al que elige en ese momento o perdonar o no perdonar porque es un proceso, por supuesto. También. Bueno, vamos a intentarlo. El perdón es amor y hoy lo único que vamos a hacer es amar. No sé si alguien tenga algún otro comentario para no pasar al siguiente ejercicio. Lucila dice, perdono, pero quiero a esa persona bien lejos. ¿Eso está bien? Es tu elección. ¿Está bien? No la quiero cerca porque es una elección. Yo elijo que esa persona que yo elijo que es que yo quiero perdonar. No la quiero. No la quiero volver a tener cerca. Está bien. Nada es bueno ni es malo. Sencillamente yo elijo porque eso me hace estar bien. Si eso te da paz, si eso te da tranquilidad, si eso te da seguridad, si eso te da libertad, no está mal. Pero dice aquí, pero perdonamos y nos alejamos del agresor para no volver a ser agredidos. Si tenemos miedo, si tenemos miedo de que nos vuelvan a agredir, es que el ego sigue diciéndonos que no se te olvide. No se te olvide que esta persona te hizo daño en el pasado. Es cuando no hay perdón, de verdad. Cuando no hay un perdón auténtico. Porque entonces digo, me quiero alejar de él porque tengo miedo que me vuelva a agredir. Y entonces, ¿qué necesito? Sanar las heridas del pasado que no me permiten perdonar. es amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? El perdón, por eso le he puesto el perdón como un regalo. Porque el perdón es un regalo para todos nosotros. y me gustaría probar una cosa con todos los que estamos aquí. Yo les he pedido un antifaz, les he pedido un antifaz, pero antes yo le voy a pedir un antifaz, una toalla, lo que sea, Orlando, no te preocupes. Pero antes les voy a pedir, vamos a tocar, vamos a hacer un algoritmo para el perdón. ¿Cómo se llama? Vamos a conectar con el amor, con el perdón, por un momento. Puede ser con sus ojos abiertos, no hay ningún problema. Y vamos a tocar fuera del ojo. Vamos a tocar fuera del ojo. Y vamos a conectar muy despacito. No hay ninguna prisa. Vamos a conectar con el amor. Conecta con alguien que te transporte, que te haga sentir el amor. Con alguien que te motive a perdonar. Clavícula. Sigue conectado con ese afán de perdonar. de don Beñique. Conecta con el sentimiento del perdón. Ese gran regalo que es el perdón. vamos a hacer un punto gamma. Conecta con el amor. Y vamos a hacer un punto gamma. un punto gamma. a un lado. Grande, 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 grande. Y hacia el otro lado. Seguimos conectados con el amor. Fuera del ojo. Clavícula. Dedo meñique. Y clavícula. Respiren profundo. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio. Les he traído un regalo. Hay un momento de la música, es una meditación que dura 15 minutos. Quien pueda conectar, qué bien, qué bien. Dente ese regalo de conectar. Hay un momento en que la meditación dice, conecta con esa persona. Que te lleve al amor. Que te conecte con el amor. Y yo les voy a pedir que conecten con esa persona a la que les cuesta perdonar. Y que quieren perdonar. Y hoy, aunque no, aunque no la perdonen, solo mándenle amor. Eso es lo que vamos a hacer. Solamente vamos a seguir la meditación. Y yo les voy a pedir conectar con su corazón. Para conectar con el corazón hay que sentir amor aquí. Primero cuando empieza la meditación, yo les voy a pedir a todos que conecten con ese sentimiento de amor. ¿Quién? ¿Quién me hace sentir ese amor aquí en el pecho, en el corazón? ¿Quién? Mi hijo, mi amigo, mi esposo, mi no sé quién. Conecta al iniciar con esa persona. Una persona que sí amas, de verdad. Auténticamente. Para que luego, cuando digas, trae a una persona a tu corazón, yo te voy a pedir que traigas a una persona a la que tú, hoy, quieres empezar a perdonar. A ver qué ocurre. Los milagros pueden ocurrir. Voy a empezar. Voy a poner la música. Voy a compartir música. Cuando estén listos, pueden ponerse su antifaz, cubrirse los ojos. Si algunos no traen y quieren trabajar con los ojos descubiertos, también está bien. No pasa absolutamente nada. Siéntanse con toda la libertad. ¿De acuerdo? Entonces, no las permitan un momentito. Vamos a compartir música. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Toma una respiración. Por el amor. En tu corazón. Y exhala. Y relájate. En tu corazón. En tu corazón. Siéntelo. Siéntelo. Nótalo. Tu corazón. Y exhala. Y exhala. En tu corazón. Y exhala. Y relajate. Y relájate. En tu corazón. E inhala por el amor. En tu corazón. Y exhala. Y relájate. Y permite un poco más de amor. En tu corazón. Y respira por el amor. En tu corazón. Y exhala. Y relájate. Y relájate. Y permite el amor. En tu corazón. Y permite que los pensamientos. De alguien que amas. Traigan el sentimiento de amor. En tu corazón. En tu corazón. Siéntelo. Siéntelo. Sosténlos en ese sentimiento. Sosténlos en ese sentimiento. En tu corazón. En tu corazón. En tu corazón. Sosténlos. En tu corazón. En tu corazón. Ahora coloca sus corazones. En tu corazón. En tu corazón. Y siente tu amor por ellos. En tu corazón. Ese es tu corazón. Ese es tu amor. Ese es tu amor. Que les estás dando. Que les estás dando. En sus corazones. Siéntelo. Siéntelo. Esa es energía. En tu corazón. En tu corazón. Esa es energía. En sus corazones. Esa es la energía. Y en sus corazones. ese es el amor tu amor en sus corazones ese es amor en tu corazón siéntelo experimentalo disfrutalo ese es el amor que tu quieres que sientan en sus corazones siéntelo en tu corazón siente tu conexión con ellos en tu corazón un corazón ese es amor en un corazón siéntelo y conviértete en uno en tu corazón ese es amor tu amor para sus corazones para sus corazones ese es tu amor en tu corazón en tu corazón siéntelo en tu corazón esa es energía esa es energía en tu corazón en tu corazón eso es un poco más de unidad en tu corazón esa es tu conexión esa es tu conexión con el amor con el amor en tu corazón en tu corazón ese es el sentimiento que quieres que quieres que la gente que amas sientan en sus corazones sientan en sus corazones sientan en sus corazones sientan en sus corazones apriers sientan apréndetelo de memoria apréndetelo el despertar esa es la vida esa es la vida esa es la vida en tu corazón ¿Quién quieres ser? Cuando abras tus ojos en tu corazón siéntelo tu corazón y cuando estés listo puedes abrir tus ojos y volver al ritmo del espacio y el tiempo Recuerda que hay amor en tu corazón ¡Gracias por ver el video! 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 Como estamos Como nos fue regresamos al mundo de los sentidos Regresamos a otro planeta excelente esperanza gracias Orlando bueno pues no se les olvide ese sentimiento en la voz de en inglés es Joe Dispensa creo que la mayoría de los que están aquí han escuchado hablar o lo conocen es un hombre que yo admiro un montón y del que le he aprendido también otro montón de hecho yo creo que es en los últimos dos años el que me ha salvado la vida así que no podía evitarlo yo creo que el amor el amor salva vidas y el perdón también yo soy testigo de eso así que pues nada no puedo invitarles otra cosa más que amar perdonar porque yo sé lo que se siente yo sé lo que se siente perdonar pero también sé lo que se siente odiar y sé que se puede sé que se puede conseguir y solamente hay que hacerle un espacio al corazón hay que dejarnos amar hay que hay que perdonarnos hay que empezar por nosotros yo creo que ahí es donde está la parte más importante porque si nos perdonamos primero nosotros perdonar a los demás es un poco más sencillo y todos estamos en el proceso yo creo que todos los que estamos aquí estamos en el proceso de perdonar y de perdonarnos yo estoy en ello ahora mismo y y es un placer compartir la fragilidad y de compartir la alegría que me da perdonar y lo mucho que me ha hecho daño no perdonar también por eso puedo hablar de ello yo creo que que mejor testigo no pueden tener entonces pues nada con esto agradezco agradezco a a Aurora agradezco a a la directiva de Achen agradezco a todos por estar aquí a todos los que hoy me acompañan y no se les olvide hay tarea no se les olvide el sentimiento llévenselo en el corazón porque si se acuerdan del sentimiento del amor será más fácil perdonar le mando un beso a todos muchísimas gracias 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 Gracias.